Ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo al destino Y entre pobres me siento dichoso, fiesta amando y mi amor entero Con los pobres me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero destino, he labrado mi propio destino Yo le pierdo la mano al amigo, pero al rico jamás me dé un brillo